Jesús no dijo a sus discípulos, esforzados por hacer que brille la luz, sino, alumbre vuestra luz. Si Cristo muere en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no son la luz del mundo, es porque han perdido el poder vital. Si no tienen luz para difundir, es prueba de que no tienen relación con la fuente de luz. A través de toda la historia del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hizo de los hijos fieles de Dios la luz de los hombres de su generación. Josué fue porta luz en Egipto, por su pureza, bondad y amor filial. Representó a Cristo en medio de una nación idólatra. Mientras los israelitas iban desde Egipto a la tierra prometida, los que eran sinceros entre ellos fueron luces para las naciones circundantes. Por su medio Dios se reveló al mundo. De Daniel y sus compañeros en Babilonia, de Mardoqueo en Persia, brotaron vívidos rayos de luz en medio de las tinieblas de las cortes reales. De igual manera, han sido puestos los discípulos de Cristo como portaluces en el camino al cielo. Por su medio, la misericordia y la bondad del Padre se manifiestan a un mundo zumbido en la oscuridad de una concepción errónea de Dios. Al ver sus obras buenas, otros se sienten inducidos a dar gloria al Padre Celestial porque resulta manifiesto que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en la vida son como una vislumbre del cielo concedida a los hombres para que se den cuenta de la excelencia celestial. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en el corazón y la armonía cristiana revelada en el corazón. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en el corazón. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en el corazón. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en el corazón.